Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al último vídeo de este canal en el año 2016. Quería hacer algo especial y pensando qué podía hacer, pues decidí que os quería contar cuáles han sido mis 10 discos favoritos de este año 2016. No es una tarea fácil porque ha habido muchos discos y muy buena música en este año 2016, pero bueno, tengo un archivo que se llama Blog, que se llama como este canal, mi riconcito musical, entonces he ido allí, he mirado las reviews que he hecho durante este año y un poquito pues fijándome en la nota media y alterando un poco las posiciones, dependiendo de cómo haya evolucionado el disco desde que salió, ha salido un top 10 del que os hablaré a continuación. Antes de nada, daros las gracias a todos los que habéis llegado a este canal en este año, no esperaba para nada tan buena acogida y aunque, bueno, son poquitos suscriptores y las visitas van creciendo poco a poco, os quiero dar las gracias a todos porque sin vosotros pues no estaría aquí haciendo este vídeo. En el año 2007 pues espero seguir creciendo un poquito, hablaremos mucho de Eurovisión, veréis los unboxings y las colecciones, así que nada, no me enrollo más porque quiero empezar a hablaros de mis 10 discos favoritos de este año 2016. En el puesto número 10 he dejado este 727 de Fifth Harmony, que bueno, creo que este año 2016 ha sido claros y oscuros para ellas porque por una parte han cosechado un gran éxito, no sé si se lo esperaban ni ellas mismas, pero también pues cierra el año con la salida de Camila y yo creo que va a suponer un poco la disolución del grupo. Este disco me gustó en principio menos que el anterior, pero con las escuchas ha ido también ganando mucho, se llevó una muy buena nota en mi blog y bueno, pues tiene canciones muy buenas y quizás pues That's My Girl se va a quedar entre esas, entre mis favoritas, porque también pues bueno, ha tenido grandes actuaciones de esta canción y un videoclip apoteósico, pero bueno, luego está Scale of Happy, que me gusta muchísimo, Not That Kind of Girl con Missy Elliot, es un muy buen disco y se merece estar en este top y se queda en el puesto número 10. En el puesto número 9 está un disco que ha costado muchísimo, que sería la venta, es Yolanda de La Pelo Pony, quizás es un poco controvertido que la vaya a incluir en este top, pero sinceramente me da igual los comentarios, sí, no es una gran cantante, no tiene una gran voz, pero sí que se curra unas producciones muy buenas, unas letras sencillas, pero con historias que son muy cotidianas y que llegan y bueno, cuida los videoclips, es que no tengo mucho más que decir que darle la enhorabuena, este disco le ha costado mucho sacarlo y al fin en diciembre de este año salió y darle la enhorabuena es un disco que tiene muchísimas canciones que me lo hacen dar todo, así que se coloca en el puesto número 9 de este top de discos de 2016. En el puesto número 8 se encuentra un disco que me sorprendió muchísimo, es Thank You de Megan Trainor. ¿Por qué me sorprendió tanto? Porque el primer disco fue un auténtico boom para todo el mundo y si es cierto que a mí me gustó, tampoco me llamó mucho la atención, la verdad, pero este disco ya empezó con No, una canción súper noventera, con un ritmo trepidante, que me gustó muchísimo y dije, pues bueno, le voy a prestar atención porque me gusta. Y oye, una sorpresa de disco, de verdad, si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo. Está No, está Me Too, Better, de baladas, Kindle Calm Me Down. Y es un disco muy compacto, muy fresco, se escucha muy bien, o sea, no tiene grandes estridencias, pero ni quizás una calidad suprema, pero sí que se escucha muy bien y para esos momentos en el que estás haciendo cosas o tal, está verdaderamente bien. Me sorprendió mucho Megan Trainor y yo espero que siga sorprendiéndome en continuos discos porque la verdad, tiene un talento muy bueno y no solo lo demuestra en su música, sino también componiendo para el resto de cantantes. Así que bueno, se merece este puesto número 8. En el puesto número 7 pasamos a otro artista español, Dani Martín con La Montaña Rusa. La verdad es que bueno, os lo enseñé el disco aquí, pero es que tremendo, tremendo. O sea, la calidad física es indescriptible. Pero no solo eso, porque lo importante es el contenido de dentro y la verdad es que es un muy buen disco. Compagina esta vena más rockera de Dani con baladas muy bonitas. Sigo quedándome con nada más que tú, me parece súper cañera. Guerra de pasos, romperás, pelear. La verdad que está muy bien. Además, se curra, aparte del formato físico, pues un documental contándote el disco. La verdad que está muy bien, lo he escuchado muchísimo. Y nada, este disco se lo dedico a mi amiga Beatriz, que sé que le encanta el disco, que me echó la bronca por no ponerle buena nota en el blog a una de las canciones. Y si no lo habéis escuchado o tenéis algún prejuicio, escuchadlo, porque de verdad está muy, muy bien. Y este se coloca en el puesto número 7. En el puesto número 6 nos encontramos con un italiano que se llama Marco Mengoni, que seguro que lo conocéis. Participó en el Festival de Eurovisión en 2013 y la verdad es que es un muy buen disco. Sí que es cierto que quizás en italiano él suena más natural, pero la verdad es que se ha pegado un buen trabajo con el castellano, porque no lo tiene para nada malo. Y es un disco que quizás le falta un poco de variedad. Es un poco plano en el sentido de que no contiene cancilleros muy diferentes, pero la verdad que es una delicia. Es una delicia, me encanta. Y se queda en el puesto número 6. Tengo aquí la lista, por eso miro hacia aquí. Puesto número 6. En el puesto número 5 se queda un disco que lo esperaba con muchas ganas. Canciones para robots románticos. Es una delicia de disco. Creo que Fangoria saben un poco lo que ahora les gusta a sus fans actuales, pero también mezclándolo con sus fans que venían de antes. Me encanta cuando colaboran con Guillén Milky Way de La Casa Azul, porque hacen un gran trabajo. Es el estilo que a mí me gusta. Es uno de los discos más comerciales de la pareja de Nacho y de Alaska. Estoy encantado con el disco y desde que salió hasta ahora sigue manteniéndose, sigo escuchando el disco y me sigue encantando. Sí que es cierto que la segunda parte tiene alguna canción que es tan densa que no me convence del todo, pero la verdad que es que es un discazo. Y no podía faltar en este top, por supuestísimo. En el puesto número 4 me alegra muchísimo poner a una cantante que esperaba disco hace muchísimo tiempo y que ha logrado con sus medios y con su lucha sacar un discazo a la venta. Se trata de Mad Love de Jojo. Es un disco que de verdad lo tenéis que escuchar. Le ha costado muchísimo sacarlo y es que hay que ver, no todo el mundo tiene esa capacidad económica para hacer un buen disco, para tener buenas colaboraciones, para sonar, para promocionar. Y Jojo ha logrado sacar un disco absolutamente casi perfecto. Yo le puse, estuve a punto de darle el sobresaliente en mi blog y es que no podía faltar y estar y colocarse en el puesto número 4, que de tantos discos que han salido en 2016, es un logro. Canciones como I Am, es una balada que me encanta, Bike, que es mi favorita, los singles, están muy bien y la verdad quiero que le deis una oportunidad a Jojo. Tiene un talento enorme y se merece esto. En cuanto a ventas, pues bueno, no ha sido una gran superventas, pero es que eso no hace un buen disco. Un buen disco lo hace la calidad de las canciones y este lo tiene, desde luego. En el puesto número 3 coloco a otra artista española, Mónica Naranjo con Lumna. Sí que es cierto que la primera vez que lo escuché me quedé un poco como what the fuck, ¿qué es esto? Pero bueno, nos estaría esperando 7 años para sacar este disco y finalmente, y con el tiempo porque se te salió en enero, es de los... bueno, creo que antes ha salido de todo este top 10 y ha sabido, he sabido empaparme de él, porque no es un disco que a primera escucha y digas, oh, qué disco. Tiene muchas aperturas, muchos pasajes musicales que quizás yo no me gustan mucho, pero en este que tiene sentido sí, además ahora que me estoy leyendo el libro lo puedo comprobar, y es que la voz de Mónica Naranjo es de otro planeta. Desde aquí, bueno, os enseño este, pero luego sacó hace nada la versión deluxe, tirón de orejas, lo tengo que decir en este top, porque no han sabido, no han sabido, no, no han querido corregir la novela, está plagada de errores, y aunque la historia es muy bonita, te corta un poquito el rollo, la verdad, todo hay que decirlo. Pero bueno, fuera de todo eso, canciones como Jamás, Perdida, Ese es mi público, Apocalíptica, se merece en este, esta medalla de bronce, en este top de discos de 2016. Nos quedan solo dos, la medalla de plata salió a la venta este mismo mes, es 3 de Sweet California, es un grupo que a mí me gusta muchísimo, no es ninguna novedad en este canal, además, os gusta muchísimo, porque son los vídeos que más visitas tienen, tanto el unboxing de, de la segunda versión de Head for the Stars, como esta de 3, como mi colección de Sweet California, todos los vídeos tienen muchas visitas, esta es la versión de Luz, la cajita, os la mostré, de todas formas, todos los discos que os he mostrado aquí, que estén en mi blog, o sea, en mi canal, creo que son todos, si no me equivoco, pues os dejaré los links en la cajita de descripción por si queréis ver el unboxing con más detenimiento. Este disco me gustó muchísimo como lo estructuraron con esas tres partes, la más moderna, la más retro y las acciones en español, y la verdad es que estas chicas van creciendo, al principio pues chocaba un poco la marcha de Rocío, pero para nada, o sea, también ha hecho un gran trabajo, tanto vocalmente como a nivel de imagen, y es un disco que me ha gustado muchísimo, se ha llevado un sobresaliente en mi blog, y no podía faltar, se queda en el top 2, y yo espero que este año, con esa gira que van a hacer, lo peten lo máximo, me alegro muchísimo por ellas, y es un discazo que me gusta muchísimo, canciones como Cheats on My Pillow, Attention, Ladies Night, La Función, Vuelves, que es el actual single, enhorabuena chicas, y este disco se coloca aquí, en esta posición número 2. ¿Y tenéis ganas de conocer cuál es mi disco favorito de 2016? Pues ahora os lo voy a decir, es un disco muy esperado para mí, no hacía mucho del anterior disco, pero es que estoy enamoradísimo de esta banda de chicas, ya supongo que sabéis cuál es, y la verdad es que cuando sacan dos discos tan rápido tienes miedo de decir, pues mira, quieren aprovecharse del éxito, sacar Descartes, y ale, a vender, pero no, es un disco que me ha gustado muchísimo, y es Glory Days, The Little Mix, no tiene absoluto desperdicio, es que me puedo pegar a decir todas las canciones, pero bueno, quiero destacar Pre-Private Show, porque me ha sorprendido muchísimo, va ganando con cada escucha, no estaba en mi Holy Trinity al principio, y ahora totalmente está, creo que es mi canción favorita del disco, de hecho, ahora están con el single Touch, Shout Out To My Ex, es tremenda, Nobody Like You como balada, de verdad, si no habéis escuchado el disco, pues escuchadlo, porque es el mejor disco de 2016, y punto en boca, como diría Paloma Cuesta, la verdad es que estas chicas me encanta verlas como están juntas, como disfrutan del éxito, como se quieren, no sé, creo que es una banda diferente, y aunque sé que tarde o temprano se disolverán, yo espero que aguanten mucho tiempo y que saquen muchos más discos. Y nada más, esta ha sido mi lista de discos de 2016, espero que os haya gustado, se quedan muchos fuera, Lemonade, Latina, no sé, muchos, es que he hecho muchos reviews a lo largo de este año, y bueno, se quedan muchas fuera, nada más, espero que terminéis el año de una manera tremenda, que os montéis una muy buena fiesta en Nochevieja, lo celebréis como lo celebréis, y sobre todo, lo paséis con muchísima música, que es lo más importante, bueno, lo más importante es la salud y el amor y todo, pero la música siempre está presente con nosotros en todos esos momentos. Nada más, yo me despido, os dejo en la cajita de descripción los links a los unboxings de todos los discos, así como mis redes sociales, me podéis comentar lo que queráis, podéis suscribiros si es la primera vez que llegáis a este canal, y nosotros nos vemos el año que viene. ¡Gracias!